Chicos de Youtube, mi nombre es José Pereira Bueno, el tema que les traigo ahora es de Divino Se llama Conmigo Siempre, espero les guste Y bueno, vamos por el tema al cual dice más o menos así Desde que te conocí Todo cambió en mi universo Sentí el fuego Y hoy me arriesgo a decirte Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte Siempre amarte, hasta la muerte Caíste desde el cielo Así lo siento Tú naciste para mí Junto a ti soy tan feliz Me encantan tus caricias Tu sonrisa Me encanta Tu aliento que me azota Con la brisa me eleva Hasta el cielo Contigo vuelo Tan rato que yo sé que esto es verdadero Contigo es diferente Si estás de frente Mi corazón se agita Y te juro que quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para besarte Para besarte, acariciarte Siento que amarte Hasta la muerte Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para amarte 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 por siempre Amarte por siempre Tú para mí Eres todo lo que quiero Y yo para ti Que cubra tus lamentos Sé que aquí Lo nuestro es algo eterno Esto es lo que siento Tú eres mi sostengo Y yo para ti El dueño de tu fuego Tú para mí Las alas de mi vuelo Sé que aquí Caería en un abismo No sería lo mismo Sin tu amor Te juro que quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para besarte Acariciarte Siempre, 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 siempre Para amarte Hasta la muerte Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para amarte Amarte por siempre Conmigo siempre, 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 siempre Quiero tenerte, conmigo siempre, 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 para besarte, acariciarte, siempre amarte, hasta la muerte, quiero tenerte, conmigo siempre, 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 siempre. Para amarte por siempre.